Oh, 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 oh Qué ganas de verte De nuevo todos acá Hace tanto tiempo Que no te sentimos Contando a que el cuerpo De la buena pipa y va Voy a quemar la piedra de tu locura Voy a quemar la piedra de tu locura Voy a quemar la piedra de tu locura Va, dos, linda, querido A, tres, cuatro, feliz Por allá Va, dos, linda, querido Que te quiero ver Que te quiero besar Lo mal que se vive 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 Ya me meten, no catínese No va al árbol que está amaneciendo Ya me meten, no catínese No va al árbol que está amaneciendo Ya me vente loca, diréste